¡Hola! Bienvenidos a un nuevo curso de Argueta Lab. Y en este curso lo que vamos a aprender es acerca de... Estructura de datos. Y bueno, ¿qué es una estructura de datos o para qué sirve? Bueno, es una manera de organizar y almacenar datos para que puedan ser utilizados eficientemente. ¿Y con qué lenguaje de programación vamos a usar esto o vamos a aprender esto? Bueno, el lenguaje de programación que nosotros vamos a ocupar es C++. Pero no se preocupen, yo les voy a ir explicando paso a paso cómo funciona este para que no se confundan mucho. Y bueno, ahora veremos acerca de... Algoritmos, que va muy de la mano con estructura de datos. Y bueno, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos o reglas definidas para realizar una tarea o resolver problemas en particular. Y tenemos que entender que existen varios tipos de algoritmos, tales como el Bubble Sort, el Insertion, el Merge, el Binary Search, etc. Y bueno, con estos tipos de algoritmos, como ya les dije anteriormente, lo que vamos a hacer es facilitar tareas, el resolver un problema. Y el tipo de algoritmo que vamos a ver en este video es el Insertion Sort. Y lo que tenemos que entender es que el Insertion Sort lo que hace es organizar una lista o un array, como ustedes prefieran llamarlo, de manera ascendente o descendente. La forma en la que nosotros prefiramos. Y bueno, hay que tener en claro que para usar este Insertion Sort, o en los casos en los que es eficiente ocuparlo, es cuando nosotros no tenemos tantos elementos en la lista. Si en dado caso nosotros tenemos una cantidad considerable de elementos, lo que nosotros ocuparíamos es el Merge Sort. Pero ese lo vamos a explicar más a profundidad en el siguiente video. Y bueno, como ya les expliqué anteriormente, este sirve para ordenar de manera ascendente o descendente una lista o array. Y bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, para encontrar la correcta posición para cada elemento, comparamos el elemento anterior con el actual. Y lo que va a hacer es suapear hasta que este esté en la posición correcta. Y bueno, ¿qué es suapear si es que ustedes no saben? Bueno, con esto me refiero a intercambiarlos de posición. Y bueno, ya tenemos un poquito las bases y el contexto básico de cómo funciona este. ¡Empecemos con el video! ¡Vamos! Y bueno, ya una vez tenemos clara la lógica del Insertion Sort, podemos proceder a ver una explicación más detallada de este. Nosotros vamos a tener una lista o array de 8 elementos, como podemos observar ahí. Mientras que si recordamos cómo funcionan las listas, los índices en este caso van de 0 a 7, los cuales son los que están de color rojo. Y bueno, nuestro código va a empezar desde el índice 0. Y para poder comprobar que estamos en ese índice, vamos a preguntar si hay algún elemento antes de este. Dudo a que no hay ninguno, nos pasamos al siguiente índice. Una vez estamos en el índice 1, como podemos observar, tenemos un elemento antes del actual. Lo que quiere decir que ahora podemos comparar el tamaño de estos dos. Y para esto vamos a hacer la siguiente pregunta. 724, o sea, nuestro valor actual, el que estamos ahorita, ¿es menor que 77? No, de hecho es mayor. Entonces no vamos a cambiar nada, no los vamos a swapear. Lo que quiere decir que ahora podemos pasarnos al siguiente índice, que en este caso va a ser el índice 2. Ahora volvemos a hacer la pregunta. 22, que es nuestro valor actual, ¿es menor que 724? Sí, es menor. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a swapearlos. Y quedaría de la siguiente forma. Ahora, el 22 se va a poner en el índice 1 y el 724 se va a cambiar al índice 2. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, en nuestro código vamos a tener un bucle que lo que va a hacer es que una vez se swapea va a checar y volver a checar si el valor actual es menor que los anteriores para así asegurarnos que van a estar correctamente ordenados. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿22, nuestro valor actual, es menor que 77? Lo es. Entonces, lo que vamos a hacer es swapear estos. Y quedaría de la siguiente forma. Sería 22 en el índice 0. Y como podemos observar, ahora nuestros primeros 3 elementos están ordenados de forma ascendente. O sea, 22, 77 y 724. Ahora nos pasamos al siguiente índice en donde nos quedamos. Que en este caso es el índice 3. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿875 es menor que 724? No lo es. Entonces, no vamos a modificarle nada. Se va a quedar ahí. Entonces, lo que procede ahora es movernos al siguiente índice. Que en este caso va a ser el 4. Que es el elemento 14. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿14 es menor que 875? Lo es. Entonces, lo que vamos a hacer es swapear estos. Y quedaría de la siguiente forma. El 14 se pasa al índice 3 y el 875 se cambia al índice 4. Y como ya había dicho anteriormente, volvemos a hacer la pregunta. ¿14 es menor que 724? Lo es. Entonces, se va a volver a swapear este. Y ahora, el 14 está en el índice 2 y el 724 se movió al índice 3. Y así sucesivamente vamos a hacer de nuevo la pregunta. Porque, pues, como podemos observar, 14 es menor que 77. Entonces, estos se mueven y queda la siguiente forma. El 14 ahora está en el índice 1 y el 77 está en el índice 2. Y volvemos a hacer la pregunta por última vez. ¿14 es menor que 22? Lo es. Entonces, lo que vamos a hacer es swapear estos. Y como podemos observar, de nuestro índice 0 al 4, de momento están en orden ascendente, están ordenados correctamente, ya que va de menor a mayor. Pero, todavía no terminamos con nuestra lista. Nos quedan otros 3 elementos. Y recordemos que nos tenemos que posicionar en el índice siguiente a los que ya modificamos, que en este caso toca el índice 5. Y este tiene el valor 218. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿218 es menor que 875? Lo es. Entonces quiere decir que vamos a swapear este. Y quedaría de la siguiente forma. Ahora el 217 está en el índice 4 y el 875 está en el índice 5. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿218 es menor que 724? Lo es. Entonces vamos a swapear estos y quedaría de la siguiente forma. Ya una vez tenemos esto, nos pasamos al siguiente índice. Aquí voy a estar explicando más rápidamente, ya que quedó más clara la explicación. Y ahora, el índice 6, el cual tiene un valor de 21. Como podemos ver, 21 es un valor muy bajo. Entonces, este lo que va a hacer es que se va a mover, se va a swapear consecutivamente hasta llegar al índice número 1. Mientras que el 22 se va a cambiar al índice 2 y así se van a recorrer todos estos. Quedando como resultado algo así. Pero todavía no terminamos. Nos falta nuestro último índice, el cual es el 7, que tiene un valor de 334. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿334 es menor que 875? No es. Entonces, lo que vamos a hacer de nuevo es ir swapeando estos y volviendo a preguntar hasta que se quede posicionado donde debería estar. Que en este caso, el 334 debería estar en el índice número 5 y los demás elementos se recorrerían. Quedando como resultado algo así. Y así de fácil. Y bueno, para empezar nuestro código de C++ tenemos que tener en claro dos cosas si ustedes nunca han programado en esto. Es esencial, o más bien es recomendable tener siempre estas dos líneas de código presentes. La primera sí es de ley que tiene que estar en cada uno de los códigos que nosotros realicemos. La segunda es opcional y ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, la primera línea estamos incluyendo o más bien importando una librería esencial para cada código de C++ y ese es el Iostream. Y como lo dice su nombre es un Input-Output-Stream. O sea, lo que nos está haciendo esta librería o lo que nos está permitiendo es que nosotros podamos escribir e imprimir algún cierto texto, etc. en la terminal. O sea, en Python sería el equivalente a nuestros Inputs y a nuestros Prints. Mientras, que el UsingNamespace STD lo único que va a hacer es facilitarnos la existencia en pocas palabras y esto lo que hace es hacer que nuestra sintaxis se vuelva un poco más ligera de lo normal. Porque como podemos ver en las dos pantallas que les estoy mostrando a continuación, de un lado tenemos usando el UsingNamespace que como podemos observar no se ve tan complicado el código, etc. pero si nosotros nos pasamos al que no está usando el UsingNamespace como podemos observar tenemos que agregar otras cosas extra para que pueda funcionar correctamente nuestro código como lo es los dos doble puntos y pues se vuelve más tedioso y para qué andarnos complicando la existencia mientras que nada más podemos usar esta línea de código para ahorrarnos problemas. Pero bueno, ya una vez esto en claro lo que vamos a hacer primero es crear nuestra función de inserción. Aquí pues vamos a intentar siempre llamar las funciones con el nombre del método o algoritmo que nosotros veamos en inglés. Esto para que ustedes si tienen algún tipo de duda o quieran buscar ejercicios de práctica lo puedan buscar en inglés y así se les facilita encontrar porque no hay muchas cosas en español. Pero bueno, para declarar nuestra función vamos a poner un void insertion y entre paréntesis lo que vamos a hacer aquí como nosotros ya conocemos en Python es crear o más bien poner dos parámetros que va a hacer que funcione nuestra función que en este caso es int a coma int n y bueno, la primera variable lo único que estamos aquí diciendo es que esta va a representar nuestro array o nuestra lista de elementos mientras que int n va a ser la cantidad de elementos o sea el tamaño de nuestra lista y bueno ya una vez esto en claro lo que vamos a hacer es que todo esto va a estar en dos bucles el primer bucle que vamos a hacer es un for el cual va a ir recorriendo la cantidad de elementos que tenga o sea va a recorrer dependiendo al tamaño de nuestra lista y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es un for y bueno para los que no saben mucho acerca de c++ pero más o menos entienden un poco la lógica porque pues vieron python etc aquí lo único que estamos haciendo es declarar una variable llamada i que va a ser igual a 0 y esta va a ser la condicionante que se tiene que cumplir para que pueda seguirse recorriendo en bucle todo esto que en este caso es que i sea menor que n o sea que i sea menor que el tamaño de nuestra lista y a medida que va haciendo cada repetición de bucle se va a ir incrementando en 1 nuestra variable i pero bueno ya una vez tenemos eso en claro lo que ahora vamos a hacer es crear dos variables elementales para nuestro código que primero las voy a escribir y luego las voy a explicar y bueno ¿qué hacen estas dos líneas de código? bueno la primera que es nuestra variable intemp que va a ser equivalente al índice que estemos actualmente porque como podemos observar el índice va a depender mucho de el número que tenga actualmente nuestra variable i si nosotros hacemos un poco de memoria como funcionan las listas gracias a nuestro curso de python podemos recapitular que si nosotros queremos acceder a un elemento específico de una lista lo que nosotros tenemos que hacer es poner el nombre de la lista luego unas llaves y ya de ahí lo que nosotros tenemos que hacer es poner el número del índice del elemento que nosotros queremos checar en este caso como va a estar todo esto en un bucle y se va a ir actualizando que mejor forma que el elemento o más bien el número que nos esté indicando el índice en el que nosotros estamos sea nuestra variable y que es la que va a ir recorriendo el tamaño de nuestro array pero bueno ya una vez recapitulamos e hicimos memoria de cómo funcionan las listas en sí esta variable lo que va a hacer es lo que nosotros observamos en la animación esa variable va a representar el rectángulo rojo que resalta en qué elemento estamos actualmente y la siguiente variable que es intj lo único que va a hacer es que se va a utilizar para comparar y desplazarnos pero eso lo van a ir agarrando sentido a medida que vamos viendo el código ya una vez tenemos esto vamos a crear nuestro siguiente bucle que este va a ser un while y en pocas palabras este while lo que va a hacer es que va a funcionar solamente si se cumplen dos condicionantes una de estas es que nuestra variable todavía no exceda el número de elementos que nosotros tenemos esto para evitar un desbordamiento y la otra condicional que se debe cumplir es la que nosotros hacíamos en la animación si nosotros si ustedes se acuerdan cuando nosotros queríamos switchar siempre hacíamos la pregunta si nuestro valor actual era menor al valor anterior bueno esa pregunta la vamos a hacer en código y ya de ahí vamos a poner todo lo que esté adentro de nuestro bucle while pero voy a poner todo ese código y ya les voy a ir explicando línea a línea qué significa y bueno ya una vez que tenemos esto ahora toca la explicación primero vamos a iniciar con nuestro while cómo funciona este como ya había dicho anteriormente nosotros vamos a tener dos condicionales que van a tener que cumplirse para eso la primer condicional que es j es mayor que cero lo único que estamos viendo es si no va a haber algún desbordamiento estamos checando que no vaya a desbordarse los elementos y se vaya a hacer un desastre en el código ya de ahí estas dos cositas que vemos acá significan un ant si nosotros recordamos en python pues significa que si dos condicionales se cumplen se va a realizar lo que tengamos dentro del bucle o del if etc en este caso así se representa en c++ ahora la segunda condicional que se tiene que cumplir es como ya había dicho anteriormente que si nuestro valor actual es menor que el valor anterior temp como ya había dicho va a representar el valor actual en el que nosotros estemos entonces si ese valor es menor que el elemento si nosotros nada más dejamos j es como es el equivalente a decir temp o sea j también representa nuestro valor actual porque como podemos ver está igualado a 1 pero si nosotros le ponemos un menos 1 pues nos estamos refiriendo al valor anterior de ese entonces aquí nada más estamos diciendo si nuestro valor actual es menor que el valor anterior entonces se cumple todo esto si se cumplen ambos entonces vamos a entrar a esta parte que esto en pocas palabras esta primera línea va a simbolizar el switcheo de los dos elementos mientras que j es igual a j menos 1 lo que va a ser es actualizar el índice ya una vez tenemos esto claro nos salimos del while y vamos a hacer esta línea de código pero que quiere decir bueno con esta lo que hacemos es colocar el elemento actual o sea temp en una posición correcta después de realizar todos los desplazamientos necesarios en el bucle while ya una vez tenemos estas cosas presentes lo que vamos a hacer a continuación es crear otra función llamada main en c++ cuando nosotros queremos ejecutar varias funciones etcétera lo que nosotros primero tenemos que hacer es crear una función main esa función es así el maestro de orquesta de todo nuestro código sin esa función no podrá funcionar nada valga la redundancia y bueno para crear esta función lo que nosotros tenemos que hacer es salirnos de todo esto y vamos a poner int main y ponemos esto ahora lo único que va a estar en este main son dos cosas va a estar declarada nuestra lista y vamos a llamar a la función que en este caso quedaría algo así de esta forma nosotros creamos listas en c++ primero tenemos que poner el tipo de lista o sea el tipo de elementos que estamos lidiando que en este caso son enteros como podemos observar luego está el nombre de la lista tenemos esto es igual y los elementos que van a estar dentro de esta ya una vez tenemos eso hacemos la llamada a la función que en este caso sería insertion entre paréntesis el nombre de la lista que en este caso es a coma y la cantidad de elementos que esta tiene que en este caso es 4 pero algo nos está haciendo falta aquí ¿qué será? bueno nos está faltando imprimir los elementos ya ordenados porque como podemos ver pues si va a realizar la inserción pero no la vamos a poder visualizar para este caso lo que nosotros tenemos que tener en claro es tenemos que hacer memoria es que por ejemplo si nosotros queremos imprimir los elementos de una lista no nada más tenemos que poner un print y ya está tenemos que primero crear un ciclo for para ir imprimiendo elemento por elemento pero aquí está la cosa en c++ no se ocupa como tal un print se ocupa la expresión cout que a continuación les voy a mostrar cómo se vería y bueno ya una vez tenemos estas líneas de código ahora tengo que explicarlas bueno la primera es el cout como ya les había dicho que nada más lo que estamos haciendo es hacer un print y que diga la siguiente frase array después de la inserción ya una vez tenemos esto ahora vamos a entrar a nuestro bucle for que va a recorrer toda nuestra lista elemento por elemento y en este caso va a ir imprimiendo cada uno de estos que para eso vamos a ocupar de nuevo el cout y el elemento que estemos actualmente y ya de ahí vamos a poner esto para marcar un espacio cabe aclarar que es indispensable que nosotros pongamos el cout con los dos menor que si no no va a funcionar ahora ya una vez tenemos esto pues ya quedaría nuestro código solo falta probarlo y como podemos ver nos retorna la lista ya ordenada y si quieren comprobarla aquí tenemos los elementos como podemos observar es 7, 4, 5, 2 y quedaría ordenado como 2, 4, 5, 7 y así de fácil ahora esta es una forma de hacerlo de manera ascendente o sea de menor a mayor pero como ya les había explicado vamos a también enseñarles o bueno más bien les voy a enseñar como hacerlo también de mayor a menor y esto es nada más cambiando una cosita del código no es nada más que cambiar una sola cosa y en este caso sería esto nada más lo cambiamos de esta forma y ya nos devolvería la lista ordenada de mayor a menor y para comprobarlo voy a volver a subir el código y como podemos observar nos devuelve 7, 5, 4, 2 pero ahora se estarán preguntando ¿cómo funciona esto? ¿por qué lo tenemos que hacer así? bueno si nosotros tenemos claro este while lo que va a hacer es el switcheo ¿no? entonces esta se mantiene igual porque nada más está haciendo que no nos desbordemos de nuestras listas ahora si nuestro valor actual es mayor que el anterior entonces lo va a switchear uno antes entonces de esa forma ya estarían ordenándose correctamente y así de fácil ¡Gracias por ver!